Bueno, estamos con Fabián Barbieri, el ex marido de Nancy Herrera. ¿Cuánto hace Fabián que te separaste de Nancy? Y ya casi dos meses. ¿Desde estos dos meses no la volviste a ver, no la volviste a hablar con ella? No, para nada, no, no, tampoco tengo ninguna intención, o sea... ¿Por qué te separaste, Fabián? Mira, problemas económicos, o sea, digamos, problemas más de ella económicos hacia mí, este, desde que empezó a trabajar. Aparte, ya ves las acusaciones que hizo desde que la he defraudado tanto en el amor como en el dinero, así que no hay más nada que hablar. ¿Podés ver a tu hijo? ¿Vos tenés un hijo con ella? Mirá, quisiera poderlo ver, pero nunca llegamos a un acuerdo, viste, ni tanto monetario. Me pide cosas como que salga a pasear con la niñera, ¿me entendés? Porque no, soy un tipo totalmente irresponsable, y me dice que tengo que pasear con ella. No puedo, viste, o sea, no quiero tampoco. Comenzó con el teatro y empezaron los problemas de casa, el abandono de los niños, a nivel de que necesitamos ya una niñera, este, de que el más grande con la madre, y todo ese tipo de cosas que empezaron a complicar la relación. Por eso yo creo que, viste, ya cuando, no, 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 es una cosa que no va por tantos problemas, hay que cortar antes, ¿no? ¿Había muchas discusiones en la pareja? Mirá, a nivel pareja no. Ella es una mujer que, este, según ella nunca vivió con deudas, tampoco nunca tuvo nada. O sea, eso es mentira, lo del negro almedo y todo lo demás, porque date cuenta que la casa donde yo viví, de donde ella me echó, este, que quede bien claro que me ha sacado la llave por la policía, es una cosa de terror. ¿Cómo que te sacó la llave por la policía? Claro, la vez que tuve que ir a retirar la ropa de mi casa, llamó a la policía, es más, podés ir a la otra cuadra de mi casa y darte cuenta que es así, y me ha pedido las llaves y se las tuve a entregar adelante de la policía, o sea que entré como un ladrón a mi propia casa, de casado.